Bueno, encerramos el programa de la mejor manera, con un espectáculo que no me pienso perder y que estrena el próximo 10 de junio por la calle del aire. Estamos hablando de un espectáculo flamenco que propone mezclar música, danza, pero también teatro. Recibimos a Andrea Gómez, Mariana Lanís y Mauro Clavijo. El próximo 10 de junio a las 21 horas se estrena en Teatro Alianza. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Gracias. Bueno, cuéntanos un poco de qué va, que está basado en la obra de Federico García Lorca. Sí, bueno, tenemos como esqueleto tres escenas del Teatro Lorquiano, que es la Casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de Sangre. Y bueno, ahí vamos pasando los distintos lenguajes que son la música, el arte flamenco y el teatro, la música, el baile y el teatro. Vamos pasando por distintos estados en donde vamos transitando el universo Lorquiano. Bueno, somos 11 artistas en escena, donde estamos dialogando permanentemente, así que tiene un dinamismo hermoso el espectáculo. Nuestro director es Sebastián Cardoso. Muy bien. Y bueno, tenemos dos actrices, somos seis bailadores, tres músicos, cante, percusión y guitarra. Y bueno, los esperamos porque va a ser un espectáculo hermoso. Queda hecha la invitación entonces. Allí están los datos para comprar las entradas en Ticantel y en las boleterías del Teatro Alianza. Mientras ustedes se preparan para darnos un adelanto de lo que será este espectáculo, nosotras nos despedimos esta mañana. Así es, y con un beso muy especial para Diego, nuestro sonidista, que está de cumple. Muy feliz cumple para él. Le deseamos feliz cumple entonces. Cerramos por aquí. Pablo, Pablo. Le dijimos mal, sí, yo te dije mal. Le mandamos un beso a Pablo. Diego es el otro sonidista. El otro sonidista. Vamos entonces a reencontrarnos mañana tempranito en la pantalla de Canal 10 para decirles arriba, gente. Los dejamos entonces con Por la Calle del Aire. Hasta mañana. Gracias. Ay, 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 ay. Ihhh, Ihhh, Ihhhh Ihhh, ay que Ayer es más pura que el viento Que corre por Santiago Ayer es más pura que el viento Que corre por Santiago Allí tus manos son la herencia Del pueblecito gitano Y tus manos son la herencia Del pueblecito gitano Que, que, que tenga Que, que, que tenga Que tengo frío y no tengo leña Que, que, que tenga Que, que, que tenga Que tengo frío y no tengo leña ¡Asa! ¡Ey, tira, tira! ¡Uh! ¡Moriana! ¡Moriana!